Que por cierto, quiero felicitar a un medio de comunicación que le está dando mucha incidencia, participación a la juventud, que es el periódico Hoy. Su primera página, sus dos principales informaciones, es David Collado y el senador Paliza. Que no se olviden del dueño, que el dueño es de la generación de milagro. A propósito del dueño. Ah, por cierto, don José, el señor Corripio le mandó un recado conmigo. Que él no usa las millas de los empleados. Él no usa las millas de los empleados. Que era posible, si tú advertiste. Que él era capaz. Pero le causó mucha risa el comentario. Él no usa las millas de los empleados. Y que en Estados Unidos eso es ilegal. ¿En Estados Unidos no las puede usar? El uso, las millas son de quien las ganó. No puede transferirse. Porque él puede, él no puede transferirse. Sí. También le manda decir que él puede cederle las suyas a usted o a don Lourdes cuando usted quiera. No, muchas gracias. Muchas gracias. Él tiene otra persona que usa muchas millas. Bien, señores, decíamos en la introducción con Junior que ahora los corruptos, todos, todos sin excepción, hacen sus travesuras y después dicen que es persecución política. Le quito 200 millones a un narco y hay persecución política. Jueces corruptos se asilan, persecución política. Militar en propósito del asilo. Pero el derecho de asilo es una institución americana. Ajá. De América Latina. Eso lo existe en otra parte. Ajá. Usted se puede proteger en una embajada en circunstancias históricas que ha pasado muchas veces. Era que tenían que protegernos de los europeos. De los europeos. No, pero por ejemplo un caso que no nos atañe directamente, el caso de Cardenal Vicente en Hungría. Sí. Que cuando se produjo la revolución húngara contra el comunismo en el 56, el Cardenal Vicente... Se asiló. Se asiló en la embajada norteamericana y ante el fracaso de la revolución pasó muchísimos años ahí. Sí. Porque los Estados Unidos no podían invocar el derecho de asilo para sacarlo. Allá no. Pero el derecho de asilo es una institución netamente americana. No incluye a los Estados Unidos, por supuesto. Ahora, ¿por qué Balaguer se asila en la embajada de... A la embajada... En la embajada del Vaticano. Bueno, porque Balaguer tenía una relación muy particular con la iglesia. Comenzando porque las casas, las bolas hizo el arquitecto Ruy Castillo. ¿La de la denuncia? La de la denuncia tú y la de la hizo Ruy Castillo. Ah. Que era un... No solamente un dominante arquitecto, sino un hijo del sacristán de la iglesia de San Francisco de Macoría. Sí. Y un beato de todo el tamaño. Humberto Ruy Castillo. Humberto Ruy Castillo, asesor... Asesor... Eclesiástico. No, asesor arquitectónico del presidente de la República, detuvio yo muchísimo tiempo. Don Humberto fue el que hizo la gallera de la universidad. Ajá, el Paraninfo. El Paraninfo y la rectoría. Humberto hizo muchas obras importantes. Bueno. Balaguer no sé por qué eligió ese sitio. Balaguer le mandó a decir buque solar. El buque solar al lado de la cancillería. Sí. Y ahí hizo su casa. Él se lo... Él tenía sospechado de un principio. Exactamente. Iba a la misa los viernes, los domingos, las siete de la mañana, todos los domingos. A la naciatura. No, a la iglesia del convento. No se sentaba nunca. No daba la espalda a la gente, sino a la pared. Un hombre muy cuidadoso. Sí. Digo, un muchachito lo observaba ahí. Y naturalmente la idea de que todos los otros amanecieron para ranteando, menos él que estaba en la iglesia, lo favorecía. Y fue haciendo su candidatura así. Paso a paso y dolor a dolor. No se hincaba nunca. No, no se arrodillaba. No se arrodillaba. En esa época, cuando subían la óptia, todo el mundo arrodillaba. Menos valería. Entonces, eso fue con alevosía. Él se mudó al lado de la naciatura porque tenía una perspectiva. Cuando se produjeron los ataques terribles contra la iglesia, después de la carta pastoral, simultáneamente se produjeron contra él, que era el presidente nominal de la república, por la misma emisora Radio Caribe. Ah, ese es un beato ese hombre tiene con la iglesia. Bueno, entonces él se acogió al asilo de la iglesia católica y salió. Pero no hay ningún tratado que dé extraterritorialidad para fines políticos de otras embajadas. Conocemos el proceso de Edward Snowden y de Julian Assange, de cómo eligieron las embajadas que eligieron. Por ejemplo, Assange se metió en la de Ecuador porque había trabado previamente una vista con correa. Había una correa de transmisión. Había una correa de transmisión, precisamente, sí. Y Snowden cogió la de Rusia porque se fue al enemigo de quien él... Si tú eres enemigo de mi enemigo, eres mi amigo. Entonces, por eso los rusos le dan asilo. Pero, ¿cuál es realmente el procedimiento para uno elegir la embajada donde va a asilarse si las circunstancias ameritan que se haga? Mira, normalmente eso se produce espasmódicamente en las naciones cuando hay crisis determinada. Vivimos en el año 60-61. Hubo muchos asilos en la República Dominicana. Y, naturalmente, los embajadores que residían en el país tenían simpatía por la oposición. Porque el régimen de Trujillo era demasiado grosero y, además, había cometido crímenes tan brutales como el de la Mirabal. En esas circunstancias. Pero antes del crimen de la Mirabal, ya se había malquistado con América Latina por el bombazo a Betancur. Y había recibido las sanciones correspondientes en la sexta asamblea de la OEA que se celebró en Costa Rica. En consecuencia, era muy fácil conectarse con una embajada y llegar a un acuerdo a tal hora vamos a entrar y meterse allá. Recuerdo un asilo, para mí memorable, el 20 de agosto del 60, que fue la embajada argentina. Yo debía haber entrado en ese asilo. Pero ese día cumplía tres años mi mamá, de muerte. Había una misa, había toda una cosa, a la misma hora que se iba a producir el asilo, y no pude ir. Tengo ese testimonio personal. Ahí se fue Sina Cabral, recuerdo. Fefe Valera y los hermanos. O sea, todo el que había salido de la cárcel y de alguna manera que sabía que no tenía nada que hacer aquí, pues buscó el asilo como una forma de protegerse. ¿Eso fue en el 60? En el 60 en lo que se desarrollaban los acontecimientos. Y toda esa gente salió, a Trujillo le sabía demonio haber firmado ese tratado, pero se vio obligado a cumplirlo. Hubo gente que se pasó años en las embajadas. Sí, señor. Venezuela. El grupo que se metió en la embajada de Venezuela, donde estaban los Moreno Martínez, y Tony Rojas Mies, que era teniente en Aguaria. El de Brasil fue después, en enero del 60. En febrero, principio de febrero. Pero esa gente tuvieron más de un año ahí. Lo de Venezuela. Ah, lo de Venezuela, sí, mucho más de un año. Y pasaron de mano en mano, porque Venezuela rompió relaciones, y se lo entregó a otro, y a otro, y a otro. Los fueron endosando. Sí. Hay también algo... Salieron al fin de Brasil. Nunca entendí por qué actúe dijo en un momento, cuando el asilo de Jorge Blanco, dijo, Venezuela no es una papita. Lo penoso es que Jorge Blanco, su tesis de grado en la universidad... Fue sobre el asilo político. De España. Es sobre el asilo político y el caso concreto de Haya de la Torre, que se pasó... No sé si fueron 16 años, pero por ahí. Asilado. En la embajada de Ecuador, en Lima. Pero no sé si fueron 16 o 6, pero fue mucho tiempo. Allá de la Torre. Perseguido por Odria, el dictador peruano. Entonces le escribió su tesis sobre el derecho de asilo como entidad americana. Y es natural que conociera el tema, pero sin embargo, si asilo en la embajada venezolana, siempre vio acuerdo y metió de hembra. Cosa que le hizo mucho daño a su imagen. Y que él sabía, él sabía como estudioso del derecho de asilo. Que eso no corresponde. Bueno. Señores, decíamos que Paliza y David tienen una participación importante hoy en el periódico Hoy. Nosotros saludamos eso porque el periódico Hoy siempre tiene su primera página sobre juventud. Tiene, sí, tiene sobre juventud. Y la esquina joven también. Pero los viejos son muy respetados por ese grupo. Por otra parte, queremos decir que el doctor Sarita Valdés habla hoy de algo que hemos estado hablando esta semana, que el tema de la trasplante de órganos no es posible, es muy delicado. Y dice, es un tema muy delicado y hay que contemplar la posibilidad del culto satánico. Sí, de extracción de órganos para cultos satánicos. Eso es lo que queríamos decir. Aparece una información con el número 14, 14 provincias. Dice hoy en dos partes de la prensa. Dice, lloverá en 14 provincias. Y AMD declara paralizará hospitales en 14 provincias. Hay una coincidencia. Pero 14-14 da 28. Que es un número que se asocia con otra cosa también. Tú sabes que Danilo Medina está temblando de miedo porque los niños que le llevan a decir discurso se están desarrollando una oratoria extraordinaria. Esos muchachitos hablan más bien que el cará. Yo no sé cómo. De uno politiquito. Oh, es un diablo. Félix Porte dice que va a defender gratis a la gente de AMED. Quiero decirle al doctor Porte, amigo de nosotros, que el AMED no está acusado de narcotráfico. Él parece que tiene una confusión. Ay, Dios. No, porque también hay labores altruistas, doctor. El doctor Barcácer es abogado de abogados y de jueces. Hay consulta pro bono, doctor, también. Pro bono. La Corporación Dominicana de Electricidad contestó una pregunta que teníamos aquí con José Cuello el martes pasado. ¿Qué va a hacer la Corporación con la compra de energía hasta que Catalina esté? Ayer lo respondieron. Seguirá comprando en el mercado spot todo el tiempo. La otra es que una avioneta chocó con un motoconcho ayer. ¿Pues el motorista iba volando bajito? Cepillo y choca que atareí. Una avioneta chocó con un motoconcho. Aterrizó, fue un aterrizaje forzoso en la Autovía del Este. Una avioneta con un auturista y le dio un golpecito a un motoconcho. De un carro que iba adelante donde la avioneta estaba aterrizando. Se desmontó un señor con un celular y empezó a grabar. Y en el video sale cuando el hombre le pregunte y dice al piloto, oiga, pero usted me iba a chocar. Sí. ¿Y qué pasó con usted? Usted me iba a chocar. Una discusión de tránsito. Sí. Qué barbaridad. ¿Y qué fue? Una vez José nos contó el cuento de que una periodista francesa que estaba reportando desde aquí leyó en la página 2 del Caribe. La página 3. Sí. Era la página dedicada a sucesos. Sí. Accidente y crónica roja. Y ella encontró una mañana Cepillo y choca a atareí. Y ve la crónica, pero en ninguna parte ni dice lo que es un cepillo ni lo que es un atareí. Y tuvo que hacer a auxiliarse. Una consulta externa. Con los francófonos aquí. Sí. Es lo que le decía también. Y le explicaron que Cepillo fue el nombre que se le usó al Volkswagen porque se parecía a un cepillo de eso de cepillar el hielo de los yunyun. Ah, sí. Y se le quedó el cepillo. Y al... Y el catareí es que los primeros camiones más que vinieron a tirar caña lo compraron para el ingenio catareí. Y en la puerta decía ingenio catareí. Catareí. Se le quedó catareí. Así que es muy difícil de explicar eso que un cepillo choca a catareí o que una avioneta choca a un motoconcho. Sí. Yo estaba viendo los otros días también de que el nombre Guagua que es oriundo de Cuba para los autobuses que realmente es una sonorización latina de un acrónimo de las iniciales de la compañía. Sí. Que era... ¿Cómo terminó conociéndose? En Chile es un niño porque gritan guagua. Un niño de brazos le dicen guagua. Guagua, sí. Bien. Ahora, Chile, uno cuando nos dice en el extranjero ¿Quieres que te dé una galleta? El extranjero no entiende mucho lo que... Cachucha es mala palabra en Argentina. Y si en el extranjero leen un titular que dice harán vivienda para hombres de los tres brazos. Sí. Es un país de mutantes. O de los tres ojos. Yo le creo que hay que retratarlo. O de los tres ojos. De los tres ojos. Señores, ayer llamó por teléfono una señora familiar de un soldado dominicano que estaba puesto en retiro que luchó, que fue enviado a Irak. Como todo soldado que va a una guerra, todos, todos, uno más que otro, vienen con problemas porque la guerra es una tensión constante. es 24 horas de tensión el que está en el frente de guerra. Y la persona vino craqueado. Vino enfermo. trauma psicológico por... El asunto es que el hombre se le vino desecho y está desprotegido. Nadie le está ofreciendo ayuda. Estaba pidiéndole ayuda a Domingo Paez. El asunto es el siguiente. Le quiero decir que si esa persona busca un buen abogado, pero un abogado bueno que no sea de la sociedad civil, que no sea de la sociedad civil, porque ese no va a coger el caso y si lo coge va a trabajar para el contrario. Y que se pongan a documentar ese caso con respecto. Primero, evaluar el daño que él tiene. Segundo, cuánto cuesta eso. Tercero, qué buscaba él en ese lugar. Quién lo mandó a defender qué. Bajo órdenes de quién. Entonces, hay que hacer una demanda. Primero, al gobierno dominicano, al presidente que lo mandó a pelear, al país que lo... Por el cual peleó. Por el cual peleó. Y que lo canalice por la embajada de ese país aquí en República Dominicana. Sí, puede ser. ¿Verdad? Le puede costar trabajo conseguir el abogado. Preferiblemente que se lo busque después. No, aquí hay abogado de izquierda. Sí. Negro veré. ¿Quién? Negro veré. Pero ya negro no se va a meter en eso. ¿O Jordi? ¿Eh? Jordi su hijo. Jordi tiene esperando su juicio. No, realmente eso es penoso y sobre todo ¿qué buscaba el país peleando en Irak? Esa es la pregunta. Pregúntale a Hipólito. es el primer demandado es el primero el que lo mandó porque él pudo haberle dicho a Gertel no te voy a dar tropas. Él la dio sin que se la pidieran. ¿Eh? Él la dio sin que se la pidieran. Seguro de Lambón. No es probable. Tú no eres que está dando tropa dominicana para allá. Ah, bueno. Estados Unidos está lleno de daño de ese tipo de gente que de gente no de gente que hace de mal y de gente incluso se investiga la posibilidad de que el uso de ciertas armas en estapa experimental pudiese haber causado daños a algunos soldados. Y eso que no se ha estudiado esos casos porque a nosotros no nos han permitido que esos militares hablen. Mira ¿quiénes le pagaban? ¿Cómo se cubrían esos gastos? Si a esa gente le daban doble sueldo uno por el ejército dominicano y uno por el ejército la única noticia que nosotros tenemos hemos conseguido ¿sabe qué? Que cuando terminó en el avión que vino que vinieron en un charter le permitieron traer muchísimo féfere ¿de un país que está bien que es rata? Sí cuando esas cosas esos salvamentos de que yo que no es eso porque esto que te voy a decir es otra Salvation Army es lo que se salvó de la guerra Ah, ok Eso le permitían por ejemplo meter una nevera un aire acondicionado de lo que usaban allá en lo que usaban en la base que se había comprado lo dieron para lo descargó el ejército americano y ellos ellos vinieron vía España ellos se pegaron con las tropas españolas cuando Zapatero o Zapatero o el otro ¿quién fue el que se retiró? fue Zapatero Zapatero entonces ahí nosotros salimos Soto no ha querido hablar de eso de esos detalles Yo estaba bajo el mando de la tropa española ¿Eh? Estaba bajo el mando de la tropa española de la tropa española Hicieron muy buenas relaciones con los ¿Tú te acuerdas el cordón José? En el 65 que había una comunicación entre la tropa invasora y los residentes en el cordón pásame el café calientame esto toma aquello inclusive hay muchos niños rubitos por ahí que hubo mucho encastre Sí Los dominicanos hicieron buenas relaciones también con los iraquíes Mucha gente que ¡Ah, ya! Sí, sí Hay una hay una tropa perdida que hay unos camioneros que contrató a Hollywood dominicano ¿Quién lo contrató? Hollywood una compañía de 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 Richelli que los contrató camioneros para transportar cosas allá que se han quedado por allá José una compañía dominicana socio de hangel ten contrataron 80 camioneros y se lo llevaron a jordania para transportar combustible que se robaban en irak de los sabe cada vez la intervención el gobierno iraquí disponía de los pozos de petróleo de otra parte y los vendían en jordania es otra partida de otros camioneros el tráfico de bueno ya que la cosa más importante no aparecen en los periódicos como los periódicos se hacen en la sala de redacción hay que estirarse a la vida para ver lo que pasa bueno vamos a una pausa la nota de prensa que llegue la gente que va a quedarse se llena en el periódico y sobra sin salir sin salir sin salir entonces más fácil hacerlo así adelante el washington post se hace así señores nosotros no queremos meternos en un problema de persecución a la corrupción política ni a la corrupción de ningún tipo pero se me ocurre jose como editor que fue una de sus trabajos importantes en su vida la edición editorial que nosotros estábamos acostumbrados y él sobre todo a los múltiples a los múltiplos de los pliegos de papel que se usaban en la confección de libros y periódicos un pliego es doblar una hoja y generalmente las hojas tenían un tamaño de 11 por 17 17 por 22 de edad 8 y media por 11 17 por 22 22 por 34 entonces y así sucesivamente pero cuando vinieron las rotativas también tenían se hacían los pliegos entonces eran 8 eran 48 16 32 64 80 96 con el caso de los tucanos parece 6 que hay hay algo que tiene que ver con los pliegos pero no de papel sino de papeletas se ha llegado a pensar que el papá el país llegó a pagar hasta 96 millones de dólares y que el gobierno de brasil sólo recibió 64 y sí que ahí se fueron dos pliegos ahí el de 80 y el de 96 en lo que quizás fuera de pausa quizás yo hice una pregunta que no la formule bien quise decir que cuál es la manera en que se calcula llegar a sacarle lo más posible a una operación fraudulenta no no es que no es el tema que yo quería tratarle a jose era algo que él y yo hemos hablado que jose dice lo malo es malo no importa en la medida que tú lo haga el que mata a uno mata a 10 mata el que roba un peso y roba mil es ladrón entonces eso nos trae mucho problema nosotros porque aquí se está familiarizando mucho la población en general con el delito si lo está viendo como algo normal delinquir no es malo esto no joda mucho inclusive es famoso el ser pendejo es decir el tipo que se siente en la mesa de su casa y tú en vez de ser un padre ejemplar tú lo que eres un pendejo porque ha pasado la vida de bobo con toda la inteligencia que tiene debiera ser un genio verdad como son los otros y yo a veces supongo que hay hay diálogos interesantes papá porque nosotros somos ricos yo supongo que hay gente que tiene problemas para contestar eso para decirle dónde salieron las cosas cuando éramos niños en la educación cristiana básica que se nos daba tradicional había una anécdota del niño aquí en la mamá un día le aceptó que le llevara un botón se apareció con un botón y una aguja en la casa y la mamá le dio la gracia y comenzó a coser y después era un ladrón se desarrolló como ladrón esa anécdota aparecía ahí como ejemplificadora es lo mismo el que comienza a robar termina robando eso es como a probando grande hizo como rascarse una pierna si tú no te aguanta en el primer guerra con que es un muy correcto raca de la pierna porque termine hiriéndote infectándote tú termina corrompido dice decía don emilio la payez que las cosas terminaban en ar eran cuestión de comenzar como rascar como rascar jugar cantar bailar era comenzar a robar robar todo lo terminado en era cuestión de comenzar eso muy españoles no los hizo hacer regresar también regresar todo es cuestión de comenzar y todo es cuestión de comenzar y y ese ese tema de lo que preguntaba y si cuál es el límite entonces o sea dile que no hay límite porque se comienza pero uno puede uno convive con demasiado cosa en este país de salir de una reunión donde se hace una profesión de de seriedad de honestidad y vamos a ver como que le llaman ahora el código de ética hay una serie de cosas a pagar un soborno pero su normal en este país es normal en la vida cotidiana y viajes por ejemplo el viaje que fueron de brasil a jordania pónmelo allí porque era tanto el dinero era tanto que había que buscar los tocanos tocaron a jordania primero no parece que él elaboró el concepto el la colocación del efectivo parece que se le buscó un triángulo poca cuerda no vale mayor rigidez y el paraíso fiscal el triángulo una figura rígida no lo que pasa es señores que cuando hay dinero de rastro tú tienes que buscar a alguien que maneje que yo no me quiero meter la vaina y el problema yo no quiero elaborarlo porque tú necesitas alguien que tenga liquidez que no te registraba ok ya entiendo tú necesitas por ejemplo cuando tú alguien que sea experto en hacer la bonería eso es todo esa no hay que tenga dado los medios jose cuando cuando un medio no son los tratamientos enteros es bueno los enteros y si se busca una gente que si uno se busca un socio que tenga mucho dinero aunque él no ponga un peso puede también tenerse el beneficio de que se piense que se está trabajando con el dinero de esa persona usted el problema claro el problema es que cuando a ti te dicen son 16 millones de eso eso como mete la basura debajo de la alfombra tal y a veces mucha y entonces se acumula más y una aspiradora que valga no se va a encontrar lamentablemente lo que se metieron en eso que paguen su culpa así sea el gol no lo puedo decir pero es que el genio de la matica y me está diciendo que ese dinero salió pagando un estudio en jordania que estudiaron un estudio estudio sobre el medio oriente y todo el orientado orientado entonces es un problema tú necesitas a ver por ejemplo el dinero ahora con la devaluación a una persona que le entreguen 10 millones de pesos o un bulto si tiene que ser en dólares para que sea el bulto más chiquito pero un bultito verdad pero tú sabes de dónde que más dinero le entran a las remesadoras a eso que cambian y a veces cambian en las remesadoras cuando un político o cuando un empresario le dice consigue me dinero en dólares a como sea ese día se dispara la prima por lo menos dos o tres puntos y varias días y se consigue más como sea porque ese dinero no está costando nada entonces van al mercado y se buscan a como sea como éste oye me como se ponga sí el problema es más complicado porque el asunto es que tú estás diciendo que se convive con eso cuando se convive con él con el delito ya después no hay nada que hacer es como la muchacha que llega a su casa no con un botón sino con un celular y comienzan a hacerle fiesta con la blusa al revés y con la blusa exacto salió rápido entonces comienzan es que el celular que la moto si es en el campo una va para solas y en la capital un carro ropa que tú no le suple ya hay problema la nevera crece la nevera crece los problemas de la casa comienzan a resolverlo y y eso eso del de la fiscal y d y del mamet me hizo recordar aquello de usted sabe con quién usted está hablando tú te acuerdas usted sabe con quién usted está hablando no se meta conmigo sí o yéndose para otro lado jefe jefe usted vio su hija la que bonita está allá el jefe no hace aquí nato hoy se la lleva el jefe no hace aquí y recolectaba o por ahí el caso famoso de una noche en santiago que el jefe de la en la gobernación recibió tres muchachas le llevaron tres papás le llevaron muchachas y como natural se fue con una al otro día lo llamé el gobernador ya que hay dos muchachas que amanecieron aquí que hago con ella se mandó la polina igual que la mandaron polina 2 linea 2 esa abundancia tenía el jefe ese es un problema serio verdad de usted vio qué grande pero había gente mira que hay patronales en alguno de las ciudades más importantes de aquí que había caballeros que cogían su dama y se iban a bailar frente al jefe para que vieran la dama dicen que él hizo nada más una o dos esquinas que no hizo muchas esquinas bien jose antes de antes de antes de ser jefe el hizo aquí antes de ser antes de ser el bueno no tú tal lo no tenía tiempo bueno vamos entonces a por ahí hay gente que son intocables por su nombre y que ofenden la familia sé quería preguntarte algo en el caso de este nuevo gobierno sin sin entrar nosotros en crítica morrase sino desde escuchar un discurso que fue optimista te van encontró un país futuro en otras condiciones pero entregarlo realmente hace un programa de gobierno y un presupuesto de obras se podría derivar a que sea un presupuesto de mantenimiento y terminación de obras pendientes de cosas que están pendientes de hacerse situando la cabeza el país entero tú sabes con lo que usted encuentra con muchas escuelas que no están terminadas por razones que no es del gobierno sino problema de los contratistas lo mejor del pago puede que sea del pago otro del título de propiedad realmente terminar obras y darle mantenimiento a las existentes específicamente en obras de tipo yo no habito aquí nunca un equipo de hombres dándole mantenimiento a un edificio público eso no existe ni nunca existido claro que el dinero es tarea de bienes nacionales dar mantenimiento nacionales es el propietario y el que tiene que dar una obra pública todos los bienes nacionales y a ello le corresponde el mantenimiento de su edificio y de todas las propiedades del estado pero no tiene bien inventario de esa propiedad y otra cosa y es no es función del propio ministerio darle mantenimiento a sus instalaciones si el mantenimiento menor pero mantenimiento mayor de una llave hay que pintar pero estructuralmente a la ministerio de un plomero debe a un electricista que resuelva esas tonterías y por ejemplo que sean cosas grandes el caso de toda esa inversión que hay que el gobierno en deporte y aquí no hay una instalación deportiva que sirva mira la inversión de deporte agota su vida útil el día que terminó el evento para el que se convocó porque son hechos para la ocasión y ahí las tiran las tiras sepulta en el olvido el caso de la barranquita es emblemático pero dice y el delete el parque delete hay frente al faro sólo apenas podría tener otra utilidad es el mismo centro olímpico a la que tú entre adentro no se está normalizado hayan hecho cosas es grima pabellón de escribir pabellón de grima hay otra hay otro para un pabellón para el premio como se llama de la fama a el pabellón de la fama una vez al mes al año tienen una sesión una vez para conceder el premio hecho como el pabellón de boxeo del play no ha visto el coliseo pero cruz teo cruz ese no ha habido pero una pelea y pero ahora la cancillería acaban de hacer una salón de eventos un salón de conferencia exclusivamente para lo que ocurrió la reunión y ya se acabó hay una gestión de venta de ese espacio racional bueno el toyo que se armó con el con el con el anfiteatro que hicieron en el en el viejo zoológico terminó pasto de los promotores como yo estaba ahí los promotores de un préstamo lo alquila pero yo le doy vida y pagaba una tontería pero al lado estaba el conservatorio no solamente acosado por la por el ruido y la principalía circunstancial de ese coliseo sino por el ruido lleno de gotera salas anuladas hace años porque hay luz de la mantenimiento donde puede que hace un mantenimiento no mayor mayorísimo que prácticamente y la clave y el secreto es que no hay las grandes comisiones en mantenimiento hay comisiones en todas partes con donde quieras se sacan comisiones y todo está sujeto a sospechas pero que mejor una autovía del este que remodelar el museo del hombre dominicano depende quién tenga el interés y dónde va a sacar lo suyo hay un museo editor y geografía que es el depósito de la de los escombros de la feria del libro durante diez meses dios hay que seguirán todos los escombros de la feria de la caseta se guardan se guardan ahí otras otras se dañan a la intemperie el museo no existe ya pero ahí había murales de velazanetti que ya sean desde el barrio se han destruido pero toda la museografía que existió ahí en el centro de la historia de geografía se ha destruido y es que quizás es una constante de que se construyan obras sin tener pendiente la consignación de partidas para su mantenimiento eso que estamos viendo en pantalla son esa era el complejo olímpico de atenas en el 2004 ahora un campo de refugiados sarajevo juego de invierno en año 84 la villa olímpica sarajevo un cementerio ahora piscina olímpica de berlín del 36 las gradas de atenas 2004 y así vemos muchísimas oye lo malo no justifica lo peor no claro o sea que sea que en otro sitio no justifica que se haga aquí no no de ninguna manera es un país pobre un país con muchas necesidades con muchas precariedades para tú gastarse esa cantidad de dinero enorme en eventos y en circunstancias que no tiene previsión para el futuro pero mire por ejemplo hay dos cosas que son las dos pasarelas peatonales que le dicen las dos h de hipólito que están en la máximo gómez 27 y kennedy esas trinden una función incluso fueron parte del pretexto por el cual el metro no se podía hacer por el aire porque sería una desperdicio de una inversión costosa llevar a cabo desmontarlas para poder hacer otra cosa pero no le da que el oxido que ya el oxido se las está comiendo es decir como que no hay una consecución de lo que el mantenimiento de obras que hace otra otra gestión lo peor no es solamente el mantenimiento de estas pasarelas que la gente no la usa uno puede construir cosas para que la gente no la use la concepción la dificultad de acceso que eso tiene hace que la gente prefiera tirarse entre los carros cruzar la calle en cualquier dirección en cualquier sentido hay más de una vez observa arriba y observa abajo como tú te está poniendo no te distraiga manejando el tapón como está cruzando la gente entre los carros y no se estuvo en la línea arriba y la patona vacía mirando 3 hay otro sitio como por ejemplo en el 9 donde se han instalado mercados arriba si ahora para la conformidad nacional hay un puente en en italia muy famoso creyó de una ocupación que hoy es patrimonio de humanidad el día alto el puente de pero qué particularidad tiene bueno el puente hoy es patrimonio de humanidad porque lo ocuparon vendedores de joyería y de tontería y entonces hay un ambiente de cara al interior del puente o sea ya de peatón al total por ahí no pasan carrozas que pasaban originalmente ni cabe un carro ni cabe un motoconcho la gente con el puente para que nada más lo usa lo que están vendiendo o sea es la sublimación de lo que pasa en el 9 10 generaciones vender un punto ahí vale un dineral ahora tú te aleja un criterio crítico un poco y lo mira de espalda también a la orilla del río y mira de pala es el arrabal de pala es un arrabal sí pero hay un tema ahí está la ropa tendida la ropa más íntima pero hay un tema que tú ha tratado dos puntos que yo quisiera hablar un poquito ahora eso no justifica que se hagan cosas para terminar así hay dos asuntos que tú has hablado y quizá le hemos pasado por arriba en florencia que está el puente es uno es la importancia de la bahía de manzanillo como el punto más cerca de eeuu marítimo y de cuba de cuba y otro es de panamá y otras cosas es las principalías de la ciudad de santo domingo la ciudad más vieja de américa realmente inversiones en esa dirección que han sido tan tímidos los gobiernos en entender que hacer una muralla y restaurar la ciudad original es más productivo que cualquier otra cosa que se invente ahí que no se ha seguido arrabalizando mira en el caso en el caso del amo desde monte cristi los gobiernos han privilegiado a sus amiguetes haciéndole concesiones para que ellos no el estado negocio a su vez estas concesiones porque yo no tiene capacidad para explotar esas cosas ni tienen experiencia pero ya con la concesión pueden buscarse un socio extranjero y ganarse un dinero sin hacer nada todo eso fracasado y cuántas veces han otorgado eso dos veces dos veces el otro día salió un informe de un experto en esos temas yo lo traje aquí donde habla como de 11 de 11 concesiones conocidas incluyendo la de la granada si de la granada en adelante a la granada se le dio porque ellos tenían una gran exportación de dinero llegó a ser muy grande la exportación de dinero probablemente hoy es mayor la exportación de dinero que nunca simplemente haciendo los tratados comerciales correspondientes para que el guineo fluya al mercado internacional ahora bien y hoy hoy la situación es muy promisoria porque la duplicación de la capacidad del canal y la generalización del comercio mundial hace de panamá un sitio todavía más atractivo para la posición geográfica dominicana que ya de más en más sin tener esa facilidad portuaria desarrollada con las que tiene desarrollada y en especial los del puerto multimodal de caucero se ha convertido en un sitio de transbordo de cargas de consolidación de cargas carga que viene de este a oeste o de norte a sur se puede transbordar y manejar en puertos dominicanos si el puerto de manzanillo se desarrolla eso se convierte en un emporio para el país ahora eso se hace con una licitación pública internacional donde se resalten las cualidades del sitio la profundidad del mar la absoluta en necesidades dragados posteriores porque la naturaleza hace de ese mar profundo ahí a la orilla de la costa un puerto natural y la ubicación que a corta distancia de panamá permite que los barcos cruzan el panamá y hagan los procesos de consolidación y dispersión de carga en territorio dominicano eso sin profundizar demasiado se cae de la mata que debe hacerse pero cada vez que un gobierno logra un amiguete que vaya allá y diga dame la concesión le da la concesión y después no hacen nada con ella uno de los últimos fue huaca rodríguez que se murió en el camino pero en ese caso se la estaban dando exclusivamente para traer clinker de fuera digo que será la motivación original porque él comenzó la fábrica de cemento de santiago como se digan por lo general importando clinker y moliéndolo en santiago es la importancia de manzanillo y la principalidad bueno este país fue la sede del descubrimiento por muchos años digo no tantos como pudo ser pero aquí está la primera iglesia de américa la primera parroquia y la segunda parroquia la catedral la primera parroquia y la segunda en la iglesia santa bárbara aquí está aquí está el palacio de los gobernadores generales de los aquí hay aquí hay como 15 principalías de américa el primer hospital el primer manicomio toda una cantidad de cosas el primer acueducto hay un catálogo de principalías entonces el rescate de la zona colonial tiene que partir de resaltar eso no de resaltar varios pobres porque hay una lucha entre los conservadores sobre que que es principal el barrio pobre donde una o dos generaciones tienen recuerdos o los monumentos coloniales donde toda la historia dominicana se forjó para mí no hay entonces se hacen muchos esfuerzos ahora mismo está siendo un notable trabajo de recuperación de aspectos de la zona colonial trascendentes indiscutiblemente pero nada de eso va a funcionar si no se hace un plan previo de definición del espacio de definición de los parqueos de la gente que acuda allí hecho eso todo de adentro se simplifica y esa inversión estaría siempre justificada para restaurar esos espacios bueno los valores históricos se venden en el turismo a precio de oro y sobre todo que lo existente no está produciendo nada verdad muy poco o sea muy poco y a duras pena los días que hay cualquier evento así sea de bailar son en la zona colonial no hay yo tengo algo que decir yo tengo yo tengo algo que decir y las experiencias no se sustituyen jose tú fuiste empresario en la zona colonial y tú tú y tu familia casi siempre vivieron en la zona colonial y tus padres te estuvieron tuvieron tú tuvieron negocio en la zona colonial porque tú te fuiste de la zona colonial no puedo atrás más de 40 años de casado lo vivía ya sin incluirlo uno casado pero existe actividad política en la zona pero hay un momento que no se puede vivir el jugador se la libre como se hizo invivible a las siete de la noche había que tomar un taxi para tres cuadras entonces tú no tienes por qué jugarte la vida todos los días por algo que al cabo del tiempo no va a tener destino es como el sistema eléctrico bonito tú tienes esperanza de que un día tengamos un sistema eléctrico yo personalmente no no ya no tenemos tiempo todos los días un cuento nuevo una mentira porque no se ha tomado por los cuernos el problema cada solución que se tomó la construcción mostrenca bien ya no hay tiempo para más bien yo quería aprovechar en la introducción para decir algo que tengo muchos años por decirlo años por decirnos pero por la edad ya yo tengo el privilegio de poder decir cualquier cosa por una razón no me va a pasar nada y malquerencia de lo único me va a traer no me importa mucho nosotros por razones de experiencia hay cosas que conocemos bien hay cosas que no nunca hemos participado en ella por ejemplo en asuntos impositivos monetarios económicos yo no tengo demasiado experiencia pero vivir 76 años en república dominicana ser hijo de inmigrantes tener que trabajar desde joven estudiar en colegios y escuelas dominicanas estudiar en la universidad de santo domingo y en la uaz en lado porque yo viví la transición me da no sólo me da nosotros o me da a mí ciertas experiencias que yo le voy a decir algo que tengo muchos años por decirlo ese tema de los médicos yo lo conozco mejor que tati guzmán mejor que todos los ministros que han pasado por ahí mejor que danilo medina y todo el comité político del pld si hay una cosa que yo conozco es el ejercicio de la medicina en la república dominicana y yo le voy a decir una cosa ustedes saben que ese que la salud es un negocio que tiene un costo pero no tiene precio la salud no tiene precio esto que ustedes ven desde hace años de huelga ustedes saben lo que la persona que está enferma no tiene alternativa es esclavo de la enfermedad porque usted se muere y se murió y se acabaron los dolores y se acabó el padecimiento y se acabó pero el enfermo sufre sufre padecimiento sufre para curarse y sufre de enfermo mental y el enfermo físico cualquier enfermedad se sufre morirse no se siente nada usted termina y si no hago una prueba con un anestesista y dígale que le ponga una una anestesia un tiempo ahí ya usted se murió otra vez momentáneamente o por un tiempo ustedes saben que este negocio que el paciente tiene que buscar salud la huelga médica es un negocio para los médicos si usted hoy le dice al médico dominicano sigan de huelga de por vida le está dando una buena noticia porque le está llenando su consultorio esa es la realidad de todo eso que estamos viviendo a ellos no les importa un carajo eso porque es una línea y nueve del muchachito ese que está ahí a cómo se llama guardo no 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 eso viene de años la huelga es una conquista del ejercicio profesional del médico dominicano en la forma va al hospital no encuentra el médico no hay atención y se va para enfrente vayan a darío vayan a todos los hospitales del gobierno y se encuentran enfrente sonografía farmacia laboratorio en tobito los hospitales del estado y que buscan ahí si adentro le están dando ese servicio esa es la realidad el mejor negocio del médico en este país es la huelga lo que más beneficio primero no trabajan mira lo que dice ahí se niegan a cumplir el horario eso va a durar toda la vida y no se va a resolver no se va a resolver a menos que ven un gobierno que le diga mira sigan de huelga de por vida sigan de huelga de por vida que sólo ustedes quieren eso es lo que le va a eso no se lo va a decir nadie porque eso va a traer marca herencia dice que el bombero no se pisa la manguera pero esa es la realidad vamos no les van descontando los días que ellos dejan de no te cuentan nada tú estás loco quién se va a atrever a descontarle le mandan lo peor bonito es que darle los bolsillos lo que pasa que los políticos no se pometen eso porque eso le quita votos lo peor julito es que la privatización parcial lo total del sistema médico no resuelve la seguridad social el pago previo contiene el pago previo tanto de tu pensión nadie te regala una pensión no acumulas una pensión como de tu salud tu prepagas tu salud con una tarjeta una tarjeta tú la pagamos preparada ahora ese dinero del prepago de la salud en primera instancia nutre al sistema financiero ya los negocios que han montado de las llamadas ars en segundo lugar al negocio de la medicina ahora no te garantiza calidad del tratamiento cuando tú llegas a una clínica privada con seguro o sin seguro se tratan como un perro se tratan como un perro te insultan te dan moche total adaptado con unos golpes una cosa y te y te y te mandan serán estrellones bueno independientemente de que tú puedas decir tú no sabes con quién te está metiendo además de eso por encima de eso de manera que esto es una porquería más nada que hacer ahí no hay nada que hacer ese es el asunto hay lo menos por lo menos nuestra generación habrá otro que encontrarán vueltas en el sistema eléctrico en la salud nada bueno estamos hablando de la clase médica y del ejercicio de la medicina realmente todo lo que se diga es poco y yo recuerdo algo que nos ocurrió en nuestros días de estudiante en un colegio católico un cura que era confesor en la salle de esos españoles que uno le dice que son que tienen un aspecto de cura loco inclusive su mismo aspecto físico era medio de un loco en un sermón que le estaba dando a los estudiantes dijo mire yo le quiero decir una cosa ustedes a partir de hoy yo no quiero escuchar confesiones de ustedes yo estoy harto de ustedes te dijo a los estudiando ustedes vienen a decirme la misma mierda todos los días cuando él dijo eso sonó durísimo y parece que tenía que ver con el contenido de las confesiones pero a él se le olvidó que estaba confesando adolescentes la comparación viene porque esa presión que dice que dice jose ya no hay nada que hacer ya el ejercicio de medicina es una mierda pero grande miren yo no cojo seguros porque si cojo seguros con una consulta de un seguro me dan 300 pesos y con una consulta de un especialista como yo yo le saco 5.000 pesos al paciente de una forma u otra oigan esto de 500 que lo más que puede obtener por una consulta a 5.000 no cojo seguros el otro es alguno que somos baratos son 4 que seguro coge usted que tiene usted es una pregunta que te hacen desde la primera pregunta con tuya en emergencia que seguro tiene usted la otra es el copago mire ese seguro tiene un copago que a veces el copago es más alto que la prima o el prepago porque decía jose que es como si fuera una tarjeta prepagada usted paga su seguro por adelantado subsidiado o contributivo viene entonces la clasificación del paciente que tipo de paciente es que me está llegando entonces viene si es un paciente en dólares si es un paciente en pesos si es un paciente del seguro si va a tener un copago ponerle una etiqueta al que entra con una con una salvedad señores hoy tengo un pagaré del carro no tengo lo cual el primero que se asoma ahí si soy cirujano tiene una apendicitis aguda el primero que se para en la puerta y eso parece que no es así y no es así en todos los casos aparecen todavía médicos muy raros que tienen vocación y que estudiaron esa medicina para dar servicio pero también hay otro le dicen a al 9-11 a mi no me traiga paciente de Senasa y no me traiga paciente sin seguro lleve esa emergencia al Darío Contreras pero en el Darío que no se ha podido curar hay unos negocios ahí adentro sala de negocios los clavos los aditamentos todo eso son negocios de los médicos que están ahí y si vas a la puerta te encuentras de ese y de otros hospitales del estado que todas las máquinas de sonografía de tomografía de resonancia magnética o están dañadas o la cita es para dentro de 6 meses pero la enfermedad caduca entonces tú tienes que te mandan o enfrente que hay unas imágenes o una farmacia o un laboratorio que tiene interés el médico que está ahí hasta el policía que recibe al herido tiene un abogado que le busca eso es el organigrama de un hospital del estado sobre todo del Darío que con toda esa fachada no ha cambiado nada sigue siendo lo mismo este paciente jode mucho es una expresión que tú la oyes en las estaciones de enfermeras de todos los hospitales este paciente jode demasiado tú no puedes joder mucho ni te puedes quejar mucho ni te puedes oler mucho nada eso tú lo oyes y se corre de boca en boca en el personal no hablemos de levantar un cadáver o un herido por parte del departamento de medicina legal eso es más difícil que encontré una mina de oro a veces un cadáver comienza a tener ya periodos de rigidez o de decomposición en el lugar porque le pasan tres, cuatro y cinco horas sin levantamiento porque ya eso no tiene ninguna importancia no hablemos de transporte porque hay ambulancias para transportar muertos y para transportar enfermos eso está bien pero tú no sabes tú conoces a alguien en la Cruz Roja que me que me consiga una ambulancia de muertos entonces tú ves el transporte en camionetas normales de muertos o como dice el español o sentarlo arriba en el en el pestante con el cochero no pero también los diputados tienen ambulancia para dar esos servicios esas ambulancias de los legisladores se han convertido en otra cosa del 100% que han entrado hay tres o cuatro que están dando ese servicio ayer me decía un diputado que el reparto de agua él tuvo que seguirlo en la en la él comenzó a hacer campaña no exacto no no él comenzó con un camión y con una ambulancia pero que no lo ha podido parar porque le faltan votos no porque el problema es que la autoridad encargada del municipio donde la situación llega a la caricatura es en el hospital José María Cabral Iváez de Santiago un hospital muy viejo que ha acumulado ha sedimentado las deficiencias del sistema en la pared frontal de ese hospital hay una cantidad enorme de casitas de dos pisos en cuya planta baja hay una funeraria y en cuya planta alta hay un banco de sangre eso a medianoche adquiere las connotaciones de una película mexicana tú a medianoche a las dos de la mañana buscando una sangre o positivo te encuentro una funeraria no termina ya termina ya y tiene que subir por una escalera que pasa por una funeraria todo eso oscuro y hay un señor que viene y son bastante cuidadosos y con su sangre pero aquello parece que tú tú estás inmerso en una película mexicana no hombre no después esto es la degradación después después no hablemos no hablemos de los dineros que se usan en estas dos cosas número uno los grandes constructores de hospitales y suplidores de hospitales ese otro mundo ese otro mundo en que aquí se hace un hospital sin que se necesite sin que se necesite o pero hicieron un hospital oncológico al lado de un hospital oncológico hicieron tres hospitales oncológicos en una cuadra José bueno un privado y dos oficiales tres hospitales el privado lo entiendo porque va a coger la chiripa que salen del público muy bien ese lo entiendo pero el paligar final óyeme el asunto es que ahí también está el hospital marión al lado del milagro de la caridad al lado el de la universidad que originalmente era un hospital universitario y al lado del privado tú tienes cuatro hospitales que son ninguno está llenando su función ni siquiera el privado entonces cuando tú te metes en el tema de las de las de recibir una obra entonces hay negocio entre el que recibe la obra en salud pública que no es el que otorga el contrato te voy a recibir el hospital pero te recibe otra cosa no lo que tú especificaste y el que se mete a auditar eso tiene que meter presos tres generaciones de partido político que han pasado por salud y cuando tú ves el negocio de los laboratorios con los médicos el congreso te lo pago te doy un sueldo para que me recete los productos y demás hierbas aquí hay un médico que escribe en la prensa más calificada del país toda la semana un artículo hablando de productos dime si eso es ético todas las semanas escribe y me invitó a fulano a firma tal que dice el producto que es una molécula que acepta lo cual cosa tú decías oye tú decías que mal de mucho no hay consuelo de tonto pero aquí se ha querido copiar el modelo americano y el modelo americano es humano mire le vamos a decir una cosa en el año 63 mataron a Kennedy cuando vinieron las versiones de quien mató a Kennedy se dice lo mataron a Johnson la mató a los sureños para poderlo coger lo mató Fidel Castro porque una vez Oswald tuvo en Cuba lo mató el régimen lo mataron muchísima gente pero la principal versión fue que lo mató la asociación médica americana porque él quiso instaurar algo que era el Medicare que era atender los viejos y atender viejos en Estados Unidos es un negociazo porque la mayoría de la gente vieja primero tienen cuarto porque tienen ahorro tienen retiro tienen pensión es un país desarrollado bueno se metió ahí y se dice que fue la integración de ese sistema no hablemos de las citas eso va dentro de seis meses dentro eso es para acelerar eso por otras vías de todas formas como decía José al principio eso es una catarsis eso no va a conducir a nada a nada porque eso es un área que se pudrió completamente ahí no hay nada que hacer y los intereses los tienen trabados seguro son demasiados intereses la industria de la salud es más grande que la industria eléctrica y del combustible y de la telecomunicación y de todas esas cosas ahora yo te voy a hacer una cosa se ha llegado a que en hospitales privados en hospitales públicos hechos con dinero del estado en terreno del estado con inversión del estado hay médicos que han hecho inversiones colocando el aparato que es el alma del sistema el negocio es de él instalado ahí con los auspicios de los patronatos con cosas en cosas del estado todas sus instalaciones los dos mejores centros médicos de república dominicana se hicieron con recursos del estado nosotros no nos vamos a meter en eso sencillamente para que se sepa que eso no se va a resolver no se va a resolver porque por otro lado te dicen deben de nacer menos personas porque mientras se haga también presupuesto basado en 10 millones eso más te lo por adelantado exacto para que no se mueran si pero que se pero óyeme bien con los viejos tampoco hay mucha condescendencia a pesar de que está subiendo el promedio de 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 vida tú sabes por qué porque los ricos en el mundo han invertido en investigación y no han podido limitar el que se beneficien algunos viejos pobres pero es por eso Steve Young no pudo resolver el problema señores vamos a hacer una pausa que llegó nuestra invitada no pudo no pude no pude Gracias por ver el video.